Alumnos del octavo grado del Centro Básico Carlos Roberto Reina, ubicado en la colonia Bella Vista de la Ciudad de las Colinas, han recibido clases todo este año debajo de un árbol, esto a falta de una aula. Según la maestra de grado, existe la dificultad en la enseñanza-aprendizaje. El proceso de aprendizaje se nos está atrasando, ¿verdad?, debido a las condiciones físicas que nosotros acá tenemos en este centro educativo. Y es la falta de aulas, ¿verdad?, ustedes han visto, han pues tomado imágenes de los niños, como estamos acá trabajando, ¿verdad?, pues al aire libre. No tenemos aulas, no tenemos baños, ¿verdad?, y usted sabe que todo eso afecta. Contame, ¿es difícil para ustedes tener un aprendizaje porque la luz del sol, bueno, la calor incluso, ¿verdad?, estar así bajo árboles. Sí. Ajá, ¿y me dice que te duele la vista? Un poco, un poco. Un poco. ¿Qué le pedís a las autoridades en este caso? ¿Que les ayuden? Sí, que nos ayuden. Somos alumnos de octavo grado y queremos que el presidente nos apoye. Que les construya la aula, ¿verdad? Sí, claro, porque necesitamos una aula para noveno grado y ahorita para octavo. ¿Cuando llueve tienen que salir corriendo a los pasillos? Sí, para no mojarnos. Para la directora del centro, Ligia Álvarez, no ha sido por negligencia propia, porque se ha gestionado con todos los sectores, alcaldía municipal, gobierno, y hasta el día de hoy se sigue esperando la respuesta. Como puede ver usted, nosotros tenemos un gran problema, ¿verdad?, que lo que es la infraestructura. A partir del 2017, nuestra escuela fue convertida a centro básico, ¿verdad? Nosotros solicitamos la conversión en vista de que la cantidad de alumnos nuestros que egresaban de sexto grado no tenían acceso a entrar a una institución de segundo, de media. Entonces, nosotros por eso vimos a bien solicitar, ¿verdad?, la conversión, pero creyendo en que nuestras autoridades nos iban a apoyar con lo que es la infraestructura, ¿verdad? Y no ha sido posible hasta el momento. Así es, mire, nosotros hemos realizado gestiones, que no es por falta de gestión, ¿verdad?, porque a veces los centros educativos carecen de muchas cosas por falta de gestiones, pero en nuestro caso no es así. En nuestro caso hemos realizado múltiples gestiones, hemos enviado solicitudes a IDCOAS, hemos enviado solicitudes a la corporación municipal y no hemos recibido respuestas. El centro básico carece de otras necesidades sin obviar una aula, lo que se requiere del apoyo gubernamental y municipal. Con imágenes y edición de David Torres, este es un reporte de Julio Ruiz para Habla y Comabla Televisión Digital.